de la salud por un presunto carrusel de contratos. Algunos representantes de IPS denuncian que grupos médicos estarían conformando corporaciones sin los requisitos establecidos por la ley para presentarse a licitaciones del estado buscando adquirir millonarios contratos para prestar los servicios de especialidades y subespecialidades. Solicitan a la superintendencia de salud de investigar estas irregularidades. No cumplí con el lleno de los requisitos legales y año tras año licitación tras licitación se las han venido adjudicando y nadie ha hecho investigación sobre por qué se ha hecho sin tener un registro especial de proponentes sin estar inscritos en el Ministerio de Salud.